¿Qué tal amigos? Yo soy Master Alarcón y les doy la bienvenida aquí a este su canal. El día de hoy tengo aquí esta cajita verdad del 25 aniversario. Una de las últimas colecciones que pude conseguir. Esta es la de Prime Collection. Esta solamente se podía conseguir en Amazon. Tardé mucho en conseguirla pero ya tengo una. Tengo curiosidad por ver lo que va a salir. Y aparte pues también quiero las tarjetas promocionales que si tengo entendido aquí vienen unas. Aquí está todo esto lo que viene a los amigos que quieran leerlo lo pueden ver. Aquí viene el resto. Abajo pues no tiene nada. No es una gran caja que diga wow como las otras que ya hemos visto. Pero pues vamos a ver qué tal. Tiene simplemente un tape aquí. Entonces vamos a usar las tijeritas para abrir esta cajita. Muy bien, ahí va eso. Creo que con eso solamente... No, vamos a quitarle también acá. Ahí está. Por acá, de este lado. A ver si puedo. Que está la cámara aquí. No puedo ver muy bien lo que estoy haciendo. Ahí así. Ahí abajo. A ver si no me corto yo por andar aquí. Muy bien amigos. Pues últimamente no he tenido nada más que subir. Así que pues ya estaba deseoso de subir algo y llegó esta cajita. Y bueno, ahora ya tenemos el chance de seguir subiendo videos. ¿Verdad? Vamos a ver. Por encima tenemos esto que pues... Si tengo entendido aquí viene el Dragon Pult. Que es la colección de Dragon Pult. ¿Verdad? Que ya hemos abierto. Pero este es un pequeño panfleto que habla acerca de esta tarjeta en especial. Ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí amigos? Ups. Esto así es como viene. Vean nada más. Entonces voy a sacar una cosa una por una. Vamos a ver. Tenemos aquí este binder. Qué bueno que llegó porque necesitaba ya comprar otro. Para poner las colecciones de Jumbo, ¿verdad? Las que van saliendo nuevas. Porque las viejas no caben en esta serie. Aquí tenemos otro binder. Pero este sí tengo... Ya, este es para las tarjetas. ¿Verdad? Así que este tal vez lo pueda usar para alguna colección pequeña. Tal vez quepa aquí. Ahí está. A lo mejor lo puedo usar. No sé si sea suficiente para poner el 25 aniversario allí. Bueno, bueno. Ah, miren. Tenemos aquí ya las tarjetas promocionales y Jumbos. Creo que son promocionales. Vamos a ver. ¡Guau! Tenemos a Mimikyu. Qué bonita se ve. Vamos a ver. Mimikyu. Delta Species. ¡Qué bárbaro! Se ve padre. Creo que está más o menos centrado, ¿verdad? Qué buena onda. Se ve bien. Me gustó. Esta es una, ¿verdad? Esta es Mimikyu Delta Species y es la número Sauri Shield 136. Supuestamente la promocional 136. No sé si vengan las pequeñas. Vamos a ver ahorita. Aquí tenemos a Light Toxtricity. Y esta es la Sauri Shield 137, ¿verdad? Y es este, ¿cómo se llama? Holo. Ahí se ve el holograma. Ahí está. Me gusta más la de Mimikyu. Vamos a ver la otra. Una tercera de Hydrogon Sea Level 61. Esta es la Sauri Shield 138. Y también es holográfica. Pero se alcanza a ver ya que el Pokémon abarca casi todo el espacio, ¿verdad? Que está allí del cuadro. Bueno, esas fueron las tres que vienen ahí. Y aparte tenemos a Dragon Bolt. Y esta es la número Sauri Shield 132. ¿Cómo la ven? Ahí se ve. Apenas se alcanza a ver el... Ahí está. La parte de atrás. Ah, mira. Está bien padre. Ok. Esas son las tarjetas Jumbo que vamos a poner por acá a este lado. También tenemos aquí este... ¡Ay! Que ya lo abrimos, amigos. Ya lo abrimos. Aquí, ¿cuánto viene? Viene... Seis paquetitos de Celebrations. ¿Verdad? Y vienen las tres... ¿Cómo se llama? ¿Tarjetas promocionales? Creo que yo ya las tenía. Sí, yo ya abrí esta cajita. Entonces, vamos a ver. Aquí también viene de este lado. Tenemos un código que lo vamos a guardar. Y aquí tenemos Celebrations. Tenemos tres sobrecitos solamente. Ah, mira. Tenemos aquí la... The Dragon Bolt. La tarjeta. Esta es la promocional. El número Sonic Shield 132. Se ve padre porque le pusieron este... ¿Cómo se llama? El acabado. Ah, ¿verdad? En toda la tarjeta. Se ve padre. El holograma. Aunque no se alcanza a apreciar mucho adentro donde está el Pokémon. Mira, ahí sí se alcanza a apreciar. Y aquí donde se ve. Pero como el Pokémon es tan enorme, pues no nos alcanza a valer mucho. Y luego también tenemos un sobre de Vivid Voltage y uno de Chillin' Rain. Y creo que eso es todo. Aquí tenemos solamente el Coin. Creo que se lo voy a dejar ahí guardado. No sé si hay forma de sacarlo un poquito más fácil. ¿Esto está pegado? Sí está pegado. Entonces para sacar esto no quiero dañar el Coin. De por sí está medio rayoncito. Tiene un rayón aquí a la mitad, vean. Qué mala onda. Tiene un rayón a la mitad. Pero bueno, esto lo voy a dejar aquí. Hay que se quede. Ya ahí no hay nada. Está vacío. Vamos a regresar esto en su lugar. Creo que aquí no hay nada más. Sí, esto ya está vacío, amigos. Entonces, esto es todo lo que viene. Entonces, pues, ay, pues no me dan ganas de abrir esta porque ya la abrimos. Es una que está allá atrás, ¿verdad? Y pues yo ya no voy a abrir los paquetitos de Celebrations porque pues ya solamente me faltan una tarjeta. Y esa ya la conseguí. Y va a estar pronto en mis manos, ¿verdad? Así que pues los voy a guardar. Esta la voy a guardar así como está, amigos. Para aquellos que tengan curiosidad de ver qué es lo que sale en este tin. Yo ya abrí una, como la pueden ver allá atrás. Voy a poner el link aquí en la descripción del video. Pensé que a lo mejor iban a traer más cosas, pero pues está muy sencilla la caja. Simplemente es como una caja de Dragon Ball y la, ¿cómo se llama? Y la loncherita juntas. Así que pues, bueno, vamos a abrir estos dos sobres. A ver qué nos da, ¿no? Tenemos que abrir algo. Los de Celebrations los voy a guardar. Vamos a guardarlos allí para abrirlos, abrirlos o venderlos en unos cuantos años. A mí me gusta guardar las cosas así por años y después tratar de, ya sea de abrirlos o venderlas. Así que vamos a ver. Porque ahorita pues ya está saturado el, de tantísimos, este, ¿cómo se llama? Productos ahorita de Celebrations se encuentran donde sea. Y eso que antes no se podía. Muy bien, aquí tenemos la energía y vamos a ver qué nos va a traer aquí. Creo que estamos viendo Chilling Rain. Muy bien, Expedition Uniform, Hatrim, Fluffy, Hatina, Sobble, Bansuit, Furfro, Diglett. Linkerock es el Reverse Holo. Ok, Linkerock y atrás tenemos a... ¡Uh! Tenemos un Sandaconda B-Max. Ok, wow, por lo menos nos salió un B-Max. La verdad pensé que no iba a salir nada así de mala suerte tenemos. Pero qué padre, ¿no? Sandaconda B-Max. No estoy seguro si la tenga o no, pero vamos a dejarla aquí. A ver cómo la podemos hacer, que no se caiga. Se va a caer. Bueno, ahora vamos a abrir este sobrecito de Vivid Voltage. Qué pena que no vamos a abrir más cosas, pero en realidad no hay nada más que abrir. Más que la lancherita. Ok. Vamos a ver qué nos da Vivid Voltage. Uno, dos, tres, cuatro. Damos la vuelta, sacamos la energía y tenemos a... ¡Uy! No he visto. Tenemos a The Wood, Ferratorn, Karalis, Beldam, Fancy, Duskull, Electric, Panko y atrás tenemos a Yanma. Yanma Reverse Holo. Ok, y atrás tenemos una, dos y tres. ¡Uh! Pikachu B-Max. Tenemos un Chonkachu, un Pikachu B-Max. Bueno, por lo menos nos salieron dos B-Max en dos sobres. Uno cada uno. Eso casi... Últimamente no se ha visto esto. Ha tenido mala suerte. Pero qué buena onda, ¿no? Por lo menos nos salió esto, amigos. Así que pues esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Les déjenme mostrar una vez más. Estas son las tarjetas Jumbo, que las quería conseguir. Esta pues ya la tengo, pero estas tres no. Así que qué padre. Así que pues nada. Yo creo que los dejo, amigos. Estoy esperando a que llegue la nueva serie. Que está por salir, ¿verdad? Este, no sé. Yo ya hice algunos pre-ordes en algunos productos. No todos. Porque la verdad, amigos. Déjenme decirles que el año pasado gasté demasiado dinero. Las colecciones estaban muy caras. Y con todo este relajo de que no había. Y que compra aquí, compra allá. Compré muchos productos a precio elevado, ¿verdad? Y pues este año no voy a poder hacer eso. No estoy haciendo dinero con YouTube para nada. Como pueden darse cuenta, este canal es muy pequeño a comparación de los grandes, ¿verdad? Que esos tal vez estén generando un poco de dinero. Pero yo en este momento no estoy generando dinero. Compré algunas cositas para guardar, para en un futuro vender. Para ver si puedo hacer un tipo de negocio. Pero nada así exagerado. Así que, pues, no vamos a estar haciendo videos tantísimos como estábamos haciendo el año pasado. Pero vamos a seguir, ¿verdad? Que sea poco a poquito. Abriendo tal vez un booster box. Algunas cosas. Yo voy a seguir tratando de conseguir las tarjetas promocionales conforme vayan saliendo. Así que va a haber diferentes productos que voy a tener que conseguir. Ahorita estoy tratando de conseguir todas las cajas de Eevee. Y, ¿verdad? Las diferentes evoluciones. Como tenemos a Flareon, Jolteon y Vaporeon. Y las otras que también van a salir de Lyfeon. Y la otra que más recuerdo quién es. Ya encargué la de Lyfeon y la otra. Ya la encargué. Pero las otras tres es difícil de conseguirlas. Se encuentran porque yo he visto muchas personas que han encontrado. Que pasan y por curiosidad van a revisar dónde están las cosas de Pokémon. En diferentes lugares, diferentes tiendas. Las han podido encontrar. Pero obviamente se acaban rápido. Así que, pues, no pierdo la esperanza. Yo creo que las voy a poder conseguir. Y ya estaremos a brindarlas en el canal. Así que, pues, amigos, los dejo. Tal vez está haciendo un video de qué es lo que yo pienso acerca de comenzar. Cómo comenzar a coleccionar tarjetas Pokémon, ¿verdad? Y qué tipo de coleccionistas hay. Porque no todos somos iguales. Hay unos que coleccionan ciertas cosas únicamente. Y hay otros que, como yo, tratamos de conseguir todo. Pero, pues, obviamente eso requiere mayor gasto. Así que, pues, vamos a ver qué más podemos hacer. Voy a volver a tomar riendas del asunto, ¿verdad? Voy a hacer los videos que estaba haciendo antes de mi colección, ¿verdad? Las diferentes series que tengo de las viejitas. Vamos a ir viendo poco a poquito lo que yo tengo, ¿verdad? Y espero que, pues, ustedes los vean y comenten. Para que se acuerden un poquito, ¿verdad? De los años atrás. Cuando esos productos estaban a la venta y disponibles fácilmente. Pero nada, amigos. Yo soy Máster Alarcón. Nos vemos en el próximo video. Espero se suscriban, ¿verdad? Y me regalen un like. Comparten estos videos. Gracias a todos los que se han suscrito últimamente. Les mando un saludo, ¿verdad? Aquí desde Florida, USA. Hasta donde quiera que estén, amigos. Nos vemos. Yo soy Máster Alarcón. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!